Voto sí, porque las víctimas del conflicto nos han dado un hermoso ejemplo de perdón. Y voto sí, porque las nuevas generaciones necesitan una Colombia en paz. Voto sí, porque quiero que todos los colombianos, como hermanos que somos, vivamos felices y en paz. Los artistas votamos sí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días